Pavo, después de esta le vamos a convencer a la famosa Rubia, para Ponica, saludos, vamos con más señores Rubia, es para firma y diseño también, saludos, bienvenida, bienvenida Para Sobrina Recordando A Ponita, saludos Y para Cuchilla 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 A los amigos organizadores, gracias por la invitación Y para Cuchilla 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 Allá pues nunca nos juntamos, no voy a presionar Y el señor, porque así me confesó Allá pues nos juntamos, no aguantamos Y también nos juntamos mucho Por eso vino aquí, allá en Nueva York Él se iba a morir, el niño de San Quirio Se estaba cerrando y todo el mundo ya Ya estaba observando, pero lo que no sabe Es que aquí también, en el Navidad Se lo van a comer, por eso no los tire Lo andaban acechando Y cuando lo habría que irse, píralo, píralo, píralo Llegó el mago 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 Si tú lo dices, si tú lo dices Llegó el mago Y'teprando, si tú lo dices, si tú no lo dices ¿Sú:" Tres no vices, si tú lo dices, si tú lo dices, si tú lo dices? Señor te lo dices, si tú lo dices El mago ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Quién es el Camerón? ¿Dónde estás? ¿Qué le agarre con? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Río Blanco, General Colorado, Argentina, Aguacan, Tijapuela, spanarajos ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Y el pavo llegó en la guira, dice Mato, mato, guira Mato, mato, guira Mato, mato, guira El momento, poca El momento, poca El momento, poca El momento, poca Vaya amigos, poca, poca, poca Va el fin de ronda, va el pavo, vale Ahí está No, ese pavo ya no sirve Ahí el pavo llegó en la tapora, dice Toca la tapora, toca la tapora Toca la tapora, toca la tapora Vamos al canguro, vamos al canguro Vamos al canguro Eso Venga, 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 se enamora Ahora amigo, vuelte, relajate ¿Dónde se vuelve pavo, compadre? ¿Dónde se vuelve pavo? ¿Dónde se vuelve pavo? ¿Dónde se vuelve pavo? Nada más, caballeros Señores, sí, señor En el dos viene a tres El pavo no siente frío Mírenos Hoy, hoy Cuo trío Ya te canto ESO Ya te canto ESO Ya te canto ESO Ya me canto ESO Si soy primero Si soy primero Es San Antonio Es San Antonio Es San Antonio Es God counting China Esaонcega Esa Secretaria Esa Secretaria Era amigo Echuga Mr. Amigo Echuga Mr. Amigo Echuga Mr. Amigo Echuga Compadres, compadres, de veras yo no sé por qué sienten fríos Yo me estoy quemando, me estoy quemando Te estás quemando, señores, te estás quemando, te estás quemando Te estás quemando, apague Eso no funciona, ¿sabes qué? 1, 2, 3, 4 Llegó el bombero, fue el bombero Llegó el bombero con la maquera que no te quema Llegó el bombero con la maquera Llegó el bombero con la maquera que no te quema Llegó el bombero con la maquera que no te quema Tengo un bombero con la manguera Tengo un bombero con la manguera Se quema Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije ¿Dónde está mi bombero? ¿Dónde está mi rico? ¿Dónde está mi botellón? ¿Dónde está? Con mis compadres ¿Dónde está? ¿Y si se rueja? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ¿en...? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 29, 21, 21, 23, 24, 31, 22, 23, 23, 21, 23, 23, 21, 24, 22, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 27, hani 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 29, 31, 29, 29, 31, 23, 22, 25, 28, dia 25. ¡Vale, serve, policial. ¿Dónde está? ¿Dónde tú no? ¿Dónde está? Si tú lo dices, si tú lo dices Oh, oh, oh Bidro 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 Cintana Bidro Bidro Bidre ¡Gracias por ver el video!